Se llama Lübecker Nuss Torta, ¿por qué? Porque es de nuez, la parte de acá arriba es una nuez y la parte del baño, se puede decir, es una capa de marzipan que está hecho a puras almendras en esta famosa tienda que se llama, acá está, Niederger, en Lübeck. Y ves, ahí está la casita de la entrada a Lübeck y este es un pionono de chocolate con una crema y un mazapán. Delicios, leca, como dicen acá en Alemania. ¿Tienes que probar el cubito? Sí. Vamos a probar. A ver, como dijo un ciego. Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!